bueno amigos vamos por aquí por el camino aquí hay una vaca con un ternero hay que tener cuidado a ver por dónde va el camino paro por aquí aquí veis unas vacas que están en un abrevadero hay unas charcas que tienen en medio del camino vamos a ver que por dónde me marca esto si me marca bien supongo que sí pero cargamos el este si estamos llegando aquí hay que seguir recto a la izquierda y a pasar hoy ya estamos llegando a la u de grimaldo estamos a unos 800 metros de la u no mucho más vamos a ver si tenemos suerte he hecho esto porque claro aquí hay vacas que tienen están con sus terneros y tal y vaca fuera así así que se vaya con la madre porque si no las madres las madres son muy protectoras y y cuidadín con las madres pero en todas las especies protegen a sus cachorros a sus hijos y a todos bueno 9 19 ya vamos a ritmo bacalao vamos bien muy bien muy bien muy bien llevamos 8 kilómetros sobre 30 más vamos mejor que ayer claro no tiene nada que ver ayer los 8 primeros kilómetros bueno cogí retraso las cosas luego pues de todo claro este terreno nos ya sabía yo que no es el mismo que ayer el más o menos es un poco mejor votamos que son peores pero que el de ayer sabía que era complicado lo que no pensaba es que puedo intentar ir en línea recta que al final no lo fui a hacerlo después de pasar el segundo viaducto pues ya os digo si vais a pasar si se os ocurre tirar por el camino recto hacia el monte pensando que va a ser recto ni se os ocurra ni se os ocurra porque el resto no es va siguiendo el trazado de la carretera subiendo y bajando y entonces para estar subiendo y bajando lo que merece la pena es seguir por la carretera que no va a ser mucho más a ver por aquí que tengo que ir atento que hace una especie de cosa que se va y pone bicicletas bicicletas por el camino este bueno no sé si será por aquí exactamente o no y atentos qué hay ahí tengo que sacar el track nuevamente es un arroyo vale una flecha amarilla ahí bueno está bastante bien marcado quiero deciros la gente las asociaciones lo tienen más o menos cuidado voy a disparar aquí una foto y ahora continuo me interesa saber sobre todo la U para eso hay que conocerlo esta U a ver dónde estamos 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 en la esquina bueno por aquí no es no es por aquí porque estamos estamos fuera de la del camino el camino pero es que por ahí no había nada para ir bueno da igual vamos por aquí al final tenemos que llegar llegar al punto hay por eso quiero decir que muchas veces hay que hay que regularizar los mirarlo ahí ahí viene una flecha amarilla que dice el resto esto sí que te metes por aquí y que vaya recto bueno pues nada hacemos caso y continuamos vamos para arriba tengo que poner ya la gorra bueno pues esta zona saca una foto aquí también pues las cosas estas hay que hacerlas hay que parar no queda más remedio amigos porque si no pues todo eso te lo pierdes y luego no tienes nada de recuerdo de ningún tipo ya estamos en el camino nuevamente vamos vamos para allá vamos a ver vamos a ver ya vamos a estar cerca de de la esta de Grimaldo de la entrada debe haber una tapia una tapia que quiero decir una entrada un desvío que tira a mano derecha que pondrá Grimaldo una entrada recta digo yo voy a grabarlo aquí con vídeo ah no que estoy grabando con vosotros con vídeos que he despistado soy bueno se me había pasado sigo con vosotros aquí vale claro sí decía yo digo sí sigo con un GoPro porque eh así va quedando y me voy liberando de de los reportajes de Samsung de a mano que hay que sacarlos también pero que voy derivando porque ahora mismo el GoPro tiene un disco de un terabyte y bueno un disco una tarjeta de un terabyte y el otro tiene sí un terabyte pero quedarán 600 gigas bueno hay que ir con espacio suficiente pues porque esto enseguida se agota bueno ya voy viendo como es esto ahora cuando llegue un poco más abajo voy a controlar el track a ver por donde vamos y sobre todo si existe la posibilidad esa de línea recta y no pasar por Grimaldo ahí está la Vila Plata voy a tirar otra foto de aquí para el crono ahora mismo por aquí hace hace buena temperatura no hace frío ni nada antes sí por la mañana hacía un poquito fresco pero ese fresco ha desaparecido serán las ocho y media nueve menos cuarto por ahí no hay que ir controlando mucho es ahora cuando se puede hacer todo la mayoría de kilómetros que luego ya para dejar a partir de las doce que quede poco poca distancia que foto más bonita aquí también voy para otra foto son las ocho cuarenta en el teléfono marca a ver dónde estamos estamos ya cerca de la U ya cerca vamos a ver un cerquita ya dentro de poco habrá un delbío que dice que irá a Grimaldo vamos a ver si podemos continuar me parece que recordar quiero recordar de que el primer año no fui a Grimaldo el segundo sí pero el primero no fui marcaba recto y tiré recto llegó a entrar ya paso de estar ahí dando una vuelta a sube la verdad es que prefiero anudarla porque en Grimaldo ya está no tiene nada así que tiene una cosa de un asador o algo así pero poco más si tiene algo se puede ver se puede disparar de la lejanía pues aquí tenemos una puerta de entrada no tiene nada que ver estos cierres se pueden abrir perfectamente no como se lo han dejado hasta arriba madre mía por favor que ridiculez a ver que tiene esto tiene huevo la cosa ya han puesto aquí otra cosa de seguridad aquí de verdad es que esto es estas cosas que se va a escapar aquí es al contrario madre mía bueno os paro aquí el vídeo bueno para que veáis lo que se tarda en la puerta está complicado se había atascado ahí se había atascado ahí y aquí sigue de verdad Max por favor Max hasta veis aquí que se tarda pues un montón tardaron dos tres minutos fácilmente en abrirlo si además tiene uno de estos aquí que han puesto un ala para sujetarla voy a sujetarle el el este y ya está ya está se acabó así con esto es suficiente si las vacas no van a maniobrar nada de eso bueno en fin continuamos para nuestra etapa 8 kilómetros y medio llevamos después del cierre hermético sí sí la verdad es que son herméticos bajamos dirección Grimaldo a ver ya por aquí lo encontraremos llegamos llegando a la U esa seguramente si no queremos ir a Grimaldo nos tocará dar una vuelta pasar por el monte pues lo más probable ahí hay una casa esa es una foto de este montecillo con la casa y una casa bueno una casa una ruina de una casa y si si recuerdo que había un cauce de un río un arroyito y tal que estaba muy fresquito cuando estaba seco reseco pero estaba muy fresquito vamos para allá y eso sí lo recuerdo y tiré recto y ponía Grimaldo una flecha que ponía para subir para arriba y dije digo paso me parece que fue la primera vez que vine digo paso digo me toca dar ahí una vuelta aquí está el arroyo efectivamente a ver esto es un arroyo muy fresquito un tiro con cuidado con piedras de estas seguramente no pasa nada y no resbala pero bueno está está bien a ver a ver tú ya por donde ponía eso de Grimaldo y si no el línea recto aquí se ve una huella de un ciclista ahí está Galisteo ¿veis recto? Galisteo Grimaldo un kilómetro bueno pues nosotros vamos a ir rectos porque a Galisteo no no o sea vamos a ir a Galisteo no nos vamos a ir a Grimaldo si lo que nos ahorremos ahorrado está así que amigos vamos a ir un poco más para adelante y ahí ya terminamos este vídeo con la puerta de verdad se te quita la gana de todo bueno pues amigos ya vais va viviendo pone Galisteo recto donde vamos nosotros a Grimaldo va a Grimaldo un kilómetro allá bueno pues nos vamos rectos hacia Galisteo así que amigos si os ha gustado este vídeo marcar un me gusta un like de esos llamados si queréis poner algún mensaje adelante y nada hasta otro vídeo amigos de camino etapa 16 cañaveral Galisteo ya estamos a la altura de Grimaldo gopro para vídeo de Grimaldo Gracias por ver el video